Buenas tardes por el río grande, y la aventura hacia arriba, por el río grande, por el río grande, por el río grande, la tierra, la iglesia, ¡Vamos! y nos vemos en la perfección por el sitio que sigue haciendo y sigue sintiendo a dar todo y a ver ese es el universo y vamos a tomar el universo y el universo y el universo y vamos a ver la salida del sol y va a pasar y ya se va a terminar en el seco el canse Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video